Música Quiero darle las gracias al señor alcalde, a la señora Verónica, a todo su personal porque son personas muy atentas, muy activas, tanto el de aquí como el que hay de abajo Pues sí, inaugurando aquí este espacio tan importante para el adulto mayor Lo importante es que tengan los jóvenes de corazón un espacio donde puedan en el día entretenerse Qué bueno que tengan un lugar donde convivir con la gente de su edad, jugar a la lotería o yo no sé, al dominó, no sé, pero bueno, lo importante es que se entretengan que la pasen un tiempo agradable, que convivan y bueno, pues ya era justo que en general no hubiera un espacio para ellos Muy contentos con el trabajo que logramos hacer Sede Sol Federal con el municipio Hemos cristalizado un apoyo, un recurso federal aquí en Terán Y pues muy contentos nada más de ser testigos del trabajo que se hizo Es, como lo comentaba, parte del programa de pensión para adultos mayores En una sección que se llama de protección social, que justo lo que busca es dar espacios y equipar espacios de esparcimiento y de convivencia para los adultos mayores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!